buenos días familia feliz viernes ya estamos preparadas acabo de salir con ciri toti a dar un paseíto y nada nos vamos ya al cole que quiero adelantar unas cositas y aprovechar este último día últimas horas y luego vamos al encuentro de silvia marcita y lorenzo que vamos a comer con ellos que es el cumple de silvia y bueno ya os adelantaba en el último blog de ayer que vamos a ir a un sitio que vamos a llevar y que de hecho alguno de vosotros en algún momento me comentó que voy a hacer cuando enseñas esto alba así que nada hoy es el día hoy es el día así que estar ahí no desconectéis que va a gustar yo creo que os va a gustar acabamos de salir de comprar un regalito que no podemos enseñar todavía y ahora sí que sí que nos vamos al colegio fijaros el camioncito que cuco de correos de aquí la familia no hay cariño mira donde hemos venido y efectivamente a google ahí está creo que es el edificio principal que estás a gusto a yo qué las dimensiones del edificio vais a ver ahora bueno aparte que este no es el único edificio o sea fijaros que mega edificio bueno todo lo que veis por aquí son calles o sea es como que hemos entrado dentro de la ciudad de google vale y hay pues por sus correspondientes barrios con familia pues aquí estamos esperando a que vengan de esta búsqueda para hacer un tour por aquí que ya iba tocando y todo muy google pero está muy guay de las bicis uso tienen el uso tienen los de google tenían que renovar un poco bueno y sabes que es esta nueve cita el super parking que tiene estas son más nuevas si la otra creo que estaba para la foto si si estas brillan pero que guay es y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un besito. Muy grande. Aquí me quedo. Y yo con el vinito. A vuestra salud. A vuestra salud.